porque tenemos novedades con relación al fiscal Marcelo Pecci. Estamos en comunicación con nuestro colega Antonio Canchila. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Perla, bien. Queríamos saber con relación al cuerpo del fiscal Marcelo Pecci, ¿ya salió o sigue por la zona de Colombia? Claro que sí, salió ya de la funeraria Perla, sobre las 8 de la mañana salió el cuerpo del fiscal de la funeraria Lorduy, una funeraria ubicada cerca del Castillo de San Felipe, hacia el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez para todo el proceso de su repatriación. Según lo que hemos podido conocer, el cuerpo saldrá en un vuelo comercial de la aerolínea Copa, eso será sobre las 3 y 50 de la tarde. Llegará a Panamá, ahí hará una escala, y posteriormente saldrá de allí sobre las 9 de la noche para llegar finalmente a Asunción, sobre las 4 de la madrugada de mañana sábado. Con relación a lo que manejan ustedes, con relación a la investigación, ¿hay alguna novedad, alguna nueva información que pueda mencionarnos? Perla, lo que se ha conocido hasta ahora es que se están adelantando operativos en varias zonas, no solo de aquí de la ciudad de Cartagena, sino de ciudades vecinas de aquí del norte del país. Lo que dicen es que en esas ciudades se tiene registro de la llegada, hace algunos días, de unos paraguayos. Lo que están haciendo precisamente en esas zonas son labores de inteligencia para establecer de quiénes se habría tratado, por qué estaban en el país en estos días previos a la llegada del fiscal Pechi, y bueno, y en esas ciudades que no son unas ciudades habitualmente turísticas, porque es esta Cartagena la capital turística de Colombia. Entonces, en eso hemos entendido están ahora las autoridades. La Policía Metropolitana de Cartagena también adelanta fuertes operativos en toda esta zona. Hay por lo menos unos 600 uniformados en puestos de control. Han hecho revisiones a vuelos en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. 400 personas han sido requisadas en los muelles de esta capital, que recuerden, es también una capital portuaria. 17 puestos de control en las vías urbanas, 850 personas han sido revisadas en estos espacios y han revisado, han verificado 136 hoteles. Esto, pues, para tener allí algunos cálculos de quienes han estado en el país, precisamente personas que hayan llegado desde otros lugares, tanto de Paraguay como de lugares cercanos aquí en el continente, y que estén de paso por la ciudad coincidiendo con este trágico desenlace de la muerte del fiscal Peche. Antonio, Raúl Ramírez hoy. Decime, ¿este operativo a nosotros acá en Paraguay, por lo menos, nos sorprende así la cantidad, la forma en que ustedes hicieron que se hace el procedimiento con tanto personal, con tanto registro? ¿Allá se hace nomás luego esto o para este caso específico nomás? No, es que no son habituales este tipo de operativos, o por lo menos no se hacen públicas estas pesquisas, ¿no? En este caso, por tratarse de este tema de alta relevancia y de tanta importancia para el continente, pues las autoridades han revelado esos datos, que por cierto no están del todo actualizados, es decir, es probable que ya hayan revisado muchos mapuelos, hayan verificado muchas más identidades en los hoteles, y que más personas hayan sido revisadas en los muelles y en las calles de Cartagena, en las zonas, en los barrios de esta ciudad, porque lo que han dicho las autoridades es que las primeras horas tras una situación como esta, tras un crimen como este, pues son clave para dar con el paradero de los responsables y empezar a esclarecer todo lo que tiene que ver con este crimen. Pero sí, definitivamente es teniendo en cuenta la relevancia, la importancia de quién ha sido atacado en este caso del fiscal Peche. Mencionabas en tu diario digital la Contrato Pedía Caribe, de que esta situación evidentemente acrecienta más las críticas al gobierno o al que está encargado de la zona, porque mencionabas que hay una oleada de violencia que golpea hace meses esa capital. Sí, es una situación que están viviendo los cartageneros. Esto definitivamente, como tú lo dices, el crimen golpea la inseguridad en la ciudad de Cartagena o genera mayor presión sobre el gobierno distrital, sobre el gobierno de esta capital, para que haya mayores controles, porque estamos hablando de una situación que se ha desatado en este arranque del año y que deja ya mucho más de 115 personas asesinadas en estos primeros días del año. Sí, 121 días que iban hasta el primero de mayo. Ya esta ciudad sumaba 118 homicidios, muchos de ellos productos de un conflicto interno por la lucha del control territorial asociada al narcotráfico y al microtráfico al interior de la ciudad. Hay muchas bandas, pero sobre todo, pues están las autoridades revisando una que es denominada, no recuerdo exactamente la denominación, y el Clan del Golfo, que es una organización delincuencial que, como creo que ya ustedes también lo saben, paralizó hace algunos días buena parte del Caribe colombiano por cinco días en un paro armado que ellos decretaron en retaliación por la extradición de alias Otoniel. Entonces, esa rencilla o ese enfrentamiento entre esas bandas también ha llevado a que la ciudad cuente tantos muertos en tan pocos días de lo que va de este año. Es un número de personas, 118 asesinadas, y en este caso, ¿son hechos de sicariato o en su mayoría de qué serían estos asesinatos? La mayoría han sido en hechos de sicariato, por lo menos el 50%, algo más del 50% son así. Y en una modalidad que, bueno, en este caso que hemos visto en el caso del fiscal Pechi que se dio en el mar, pues ocurre igual, pero en tierra, ¿no? Dentro de los barrios de la ciudad. Un hombre va con otro en una motocicleta, uno se baja, dispara y el otro lo espera y luego huye. O sea, el modus operandi es el mismo, entonces. Sí, el modus operandi es el mismo que se usa, pero que, les decía, se usa normalmente, pues digamos, es lamentable tener que decirlo, pero se vuelve cosa de todos los días en la ciudad. Es muy triste tener que decir esto se haya normalizado en la ciudad, pero ahí, a ese nivel se ha llegado, sí, esto ocurre con frecuencia. Dos hombres en una motocicleta te abordan si en realidad pues se trata de un hecho en el que definitivamente van a matarte y no un robo, pues te dispara uno y salen los dos o uno se baja, te dispara, el otro lo espera y huyen. En todo el país, entre otras cosas, no es un tema exclusivo de la ciudad. Y estos asesinatos o estos hechos a los cuales estás haciendo mención, hasta el momento, ¿cuál es el grado de efectividad por parte de la policía, de la fiscalía con relación a si fueron capturados los autores de estos hechos? Ha habido algunas capturas, pero no se compadecen una cosa con la otra, ¿no? La cantidad de homicidios con las judicializaciones que las autoridades tienen, entre otras, porque son capturas que a la final pues terminan pareciendo solo eso, capturas que poco ayudan a esclarecer realmente estos homicidios que se están perpetrando en la ciudad, pero la policía sí ha sido clara al decir que buena parte de ellos tienen detrás esa lucha por el control territorial para mover la droga en pequeñas cantidades al interior de la ciudad y que también algunos de ellos coinciden con los decomisos de buenas o grandes cantidades de droga que hacen las autoridades en este puerto. Con respecto al caso del fiscal específicamente, escuché que tus colegas ayer justamente por el audio que nos pasaste decían que probablemente tenían acento caribeño pero que serían panameños o no o eso era una especulación nomás. No, eso no hay una nacionalidad dada. El director de la policía, el general Jorge Luis Pargas lo que ha dicho es que se trata de personas con acento caribeño que no son colombianas. ¿Sí? Ha dicho el general que no da una nacionalidad para evitar precisamente generar xenofobia pero además para condicionar a las personas que puedan darle detalles de este homicida a las autoridades porque si se dice una nacionalidad seguramente pues las versiones de quienes dan detalles a las autoridades pueden terminar coincidiendo con esa nacionalidad y no es lo que se quiere las autoridades no dan una nacionalidad para por de alguna forma decirlo no contaminar todo el proceso y las versiones que reciben luego entonces lo que se tiene es que no es colombiano y que es del Caribe ¿Sí? pero por fuera de Colón Antonio te agradecemos mucho este contacto nuevamente y toda la información y también la precisión con relación a todo lo que ocurre en Cartagena con gusto Perla y oyentes que tengan buen resto de día muy amable hasta luego te informó PBS Radio TV Digital estamos en comunicación con Antonio Canchila el escorresponsal de doble de doble